Pura vida, pura vida señores, ¿cómo les va? Yo no soy de hacer guías de nada, pero el día de hoy si quiero hacer una guía acerca de tarjetas de video La guía el video va a ser algo largo como siempre, pero por ahí decía un colega que 20 minutos no son largos, para mi son eternos entonces este pero si entiéndase que largo es una hora o dos horas pero bueno, yo considero largo 20 minutos, yo es que el tiempo de ustedes y el tiempo mío vale oro, entonces yo trato de dar el mayor contenido de valor y quise darlo con una cámara mejor, me iba a comprar, de hecho me iba a comprar una mejor, pero resulta que ya no tiene hasta dentro de una o dos semanas la trae entonces tendré que respirar profundo para porque quería hacer este video con la nueva cámara pero bueno hay que tener paciencia este bien, el video de hoy va a ser sobre tarjetas gráficas recuerden que este video es formativo y es opinable por supuesto y es en base a mi opinión en la experiencia de lo que yo he observado no de lo que he utilizado porque yo no tengo stock pero si de lo que he observado distintos youtubers y distintos análisis de gráficas y las tendencias de las mismas bien siempre recordemos que para una tarjeta gráfica se necesita el acompañamiento de un buen procesador porque si no se creará el cuello de botella al menos el día de hoy voy a particionar el video quizá en dos partes voy a hablar acerca de vamos los equivalentes de gráficas con los equivalentes de procesadores ya ustedes saben gama baja de gráficas 1030 710 730 GT en Nvidia RX 540 si mal no recuerdo 550 o algunas un poquito de los más viejos de Radeon equivalentes a esas que dije anteriormente obviamente se recomiendan procesadores un Ryzen 1200 se recomienda un Atron 200G se recomienda Phenom de cuatro núcleos Atron de cuatro núcleos en fin procesadores equivalentes siempre tienen que ir con gráficas equivalentes por ejemplo para la gama media para no crear tanto cuello de botella una RX 580 una GTX 1060 una GTX 1060T una RTX 2060 con un Ryzen 1600 con un Ryzen 1500X con un i5-8400 con un i5-8500 con un i5-8600 8600K con lo que es la gama media en fin y la gama alta igual los i7 y los Ryzen 7 con Vega 2 RTX 2080 RTX 2070 GTX 1080 GTX 1080T en fin y después voy a hablar de las combinaciones si se puede combinar por ejemplo una GTX 1080 en un 1600 o en un 2600 o en un 8500 perfectamente se puede hacer pero si empezaría a crearse cuello de botella en cuanto a la limitación que puede dar el procesador a la gráfica en este caso entonces este bien vamos a empezar ya en materia después de hablar de las equivalencias aquí en gama baja gama media y en gama alta vamos a hablar acerca de las recomendaciones que yo doy para la gama baja después para la gama media y después para la gama alta para la gama baja yo siempre recomiendo quitar la GT mínimo GTX porque en Nvidia que son las más populares se define GT para cuestiones de uso de hogar multimedia oficina pero GTX es para juegos y cuadro para cuestiones profesionales entonces yo recomiendo fuertemente la GTX para lo que es gaming GTX y ojalá la 1030 desecharla no porque no sirva sino porque veo que hay mejores soluciones a mejores precios entonces este de eso voy a hablar en el segundo video partes y todo los precios y todo los equivalentes en Amazon por supuesto la fuente que va a utilizar entonces este cada uno de ustedes saquen sus propias conclusiones en el equivalente a la moneda de cada uno del país que ustedes tengan entonces este yo en la gama baja para juegos a 1080p obviamente va recomendada esta gama RX 550 RX 560 si mal no recuerdo la GT 1050 de 2 GB la GTX 1050T de 4 GB son gamas bajas que yo recomiendo voy a pausar es mucho normal que está pasando les pido mil disculpas desde ahora señores si pasan más motos y todo hay que tener mucha paciencia veo que a mi no me la tienen mucho pero bueno este seguimos este bien GTX no GT la 1030 es una GT recuerden GTX 1050 1050T RX en Radeon 550 560 son gráficas de gama baja recomendadas para resoluciones a 1080p a 1080p y luego voy a hacer una formulación hay unas fórmulas ahí para que ustedes se den cuenta que con buenas configuraciones hay gráficas que pueden lograrse resoluciones mayores a las que están pensadas vamos rapidito con la gama media esto es una mini guía para que ustedes se guíen acorde a mi conocimiento mi mil de conocimiento y ustedes se guían este gama media RX 570 de 4 GB en Radeon RX 570 de 8 GB en Radeon RX 580 una RX 9 390 es una gama media perfectamente que más que más que más que más que más una RX 590 este que más en Nvidia una GTX 1060 una 1660T y una RTX 2060 de todas esas que dije anteriormente tanto de Radeon como de Nvidia obviamente la RTX 2060 y la 1660T están por encima de cualquiera de esas que nombré anteriormente entonces son las que yo más recomiendo este y por ahí la RX 580 y la RX 590 por detrás pero muy por detrás de estas dos soluciones de Nvidia que son mejores para 1080p incluso para 2K que es la resolución a la que quiero hablar ahorita estas tarjetas que acabo de nombrar sirven para 1080p brutalmente bien o sea tienen un rendimiento mejor que las de gama baja pero vamos a ver van a funcionar en ultra a más de 60 cuadros por ejemplo una RX 570 8 GB no te va a correr a menos de 60 cuadros cualquier juego a 1080p juegos muy mal optimizados como Arma 3 quizá si de problemas pero hasta una 1080 le da problemas entonces cuidado no verdad entonces este pero juegos en la media no habrá problemas para para este tipo de tarjetas entonces ya saben ustedes lo que es el sector de la gama media cubrirá 1080p y 2K entra las tarjetas que nombré con anterioridad ahora se las pongo ahí en la pantalla para que ustedes las vean y para que ustedes las puedan las puedan las puedan estudiar que paciencia que paciencia por favor ay Dios mío este ok y luego están tarjetas gama media más dedicadas a 2K ya definitivamente hechas para 2K no quiere decir que te va a lograr en ultra todos los juegos a 144 frames por segundo eso es imposible en Nvidia GTX 1070 GTX 1070T 1660T y RTX 2060 que la puse en la gama media de entrada me equivoqué no estas son gama media ya para 2K que ofrece una muy buena solución sin ningún problema incluso la 1660T es ligeramente superior a la 1070T eso quiere decir que Turing ha avanzado la arquitectura Turing es mejor indudablemente a la Pascal disculpen y en Radeon Vega 56 para 2K Vega 56 para 2K estas tarjetas para 2K son magníficas en la mayoría de los juegos van a correr a más de 60 cuadros en ultra la mayoría de los juegos los va a correr sin ningún problema habrá excepciones como Arma 3 que siempre tengo de referencia yo que muy mal optimizado a PUBG que quizá en algunas partes no de los 60 cuadros en ultra estoy hablando en ultra ojo en ultra a 2K esas configuraciones entonces como el Arma 3 y el PUBG son juegos muy pesados obviamente hay que bajar bastante los filtros hay que bajar bastante las características de ultra medio incluso en alto para que pueda correr más de 60 cuadros con una 1070 una 1070 Ti que son tarjetas bestia de la gama media de Nvidia o una Vega 56 ni hablar con memoria HBM2 y para la gama alta ya se supone que hay soluciones de entrada de 2K a 4K es decir por ejemplo yo tengo una GTX 1080 1080 yo no tengo o sea yo si por ejemplo en el caso hipotético tuviera una GTX 1080 yo podría utilizarla para 4K perfectamente con configuraciones de entrada es decir con valores de entrada así como puedo utilizar una RX 580 una RX 590 con buenas configuraciones a 2K hay mejores tarjetas que la RX 580 o la RX 590 para 2K como la 1070 como la Vega 56 etc etc igual para la gama alta la 1080 es ideal para 2K para 1080p comprar una 1080 es una tontería total entonces la 1080 GTX 1080 Vega 64 se quedan total y absolutamente para 2K y para configuraciones iniciales a 4K iniciales a 4K Vega 64 y 1080 ¿cuál ensambladora sea SOTAC sea Gigabyte? ustedes tienen que ver tienen que ver las frecuencias hay tipos está por ejemplo MSI Gaming X Gaming X Plus Armor está por ejemplo la ASUS XTR si mal no recuerdo la ASUS corriente la gama media de la ASUS entonces ustedes tienen que ver cuáles tienen las mejores frecuencias y por supuesto cuáles tienen los mejores precios recuerden que es el mismo chip solo que le aumenta un poquito la frecuencia del reloj y de la memoria para que un poquito más de cuadros por segundo que si los da vaya que si los da entonces ya tenemos la gama alta empezamos con la gama alta 2K entrando a 4K ahora vamos con gamas específicamente y esto póngame atención para 4K pero quiero que estas gamas que voy a dar quiero que sepan que con estas gamas se puede dar una vueltita a 2K perfectamente o sea son gamas hechas para el 4K pero que funcionan mejor para 2K pero están hechas para 4K aunque son una contradicción ojalá me logre entender este espagueti que estoy formando yo en mi cerebro NVIDIA 1080T Vega 2 Radeon Vega 2 para 4K 2080 y 2080T son configuraciones que yo puedo recomendar ideales para 4K pero que también funcionaría muy bien obviamente para 2K darían mucho mejor rendimiento y las que di anteriormente la 1080 la Vega 64 se ha quedado un poco por detrás a pesar de que la Vega 64 tiene un rendimiento similar a la 2080 podríamos poner la 2080 atrasito junto con la 1080 y la 1080T la 2080T ponerlas por encima de esas para lo que es resoluciones 4K y volteando un poquito la mirada a 2K para que pueda reproducirse mejor con mejores cuadros incluso que las anteriores yo le voy a graficar todo esto para que no se me enreden entonces no se me asusten si se me enreden con algo o algo así mañana edito el video y lo hago pues mejor para que ustedes puedan entender lo que yo estoy explicando ahora entonces ya ustedes saben hay gama de entrada solamente para 1080p gama media de entrada perdón gama media de entrada 1080p full con todo en ultra y para iniciar configuraciones buenas a 2K gama media tipo Vega 56 1070 1070T o 1660T o RTX 2060 para 2K como Dios manda gama alta de entrada 1080p Vega 64 RTX 2080 2K ideal pero para dar un salto ya a 4K como Dios manda y está la gama ya más alta la 2080T la Vega 2 o la 1080T para lo que es 4K específicamente y para que volteemos la tuerca un poquito a 2K y se pueda reproducir con más cuadros ojalá me logre entender este espagueti que estoy haciendo porque esto es súper importante es una guía que yo la estuve meditando bastante tiempo y es la manera en que yo puedo explicarlo a ustedes señores y que se ajuste mejor al bolsillo de cada uno de ustedes voy a hacer algunas recomendaciones de reflexión al final del video y disculpen que se pase largo de una vez se los digo pero va a ser uno o dos videos de esto pero quiero hacerles una buena guía con todo el amor del mundo independientemente de las poquitas personas que lo vayan a ver no importa para que ustedes se guíen y no se estrellen la guía es para eso para que ustedes no anden como gallinas ciegas sino como gallinas que puedan ver que puedan ver bien si viene algún zorro o algo así entonces igual tengan esta guía como una referencia para que ustedes puedan escoger dependiendo de las gamas que ustedes quieran trabajar las resoluciones y no se preocupen tanto por los cuadros por segundo 60 cuadros por segundo bueno obviamente y perdóname ese es el parámetro estándar 60 cuadros por segundo cualquier juego corre bien tal vez los de coches podrían correr mejor con más cuadros pero en 60 cuadros corren bien siguen corriendo bien incluso a 2k a 4k siguen corriendo en los juegos sin ningún problema entonces es el estándar pero si no se pudiera alcanzar con alguna de las equivalentes que yo di sea en gama baja gama media gama alta no pasa nada ya yo les dije que para eso existen las opciones gráficas se bajan y ya se puede jugar el juego pero para eso lo que quiero es acortar el pobre rendimiento que pudiera tener una gráfica potencial para una resolución x quiero dar las mejores gráficas para esta resolución y ya las acabo de dar entonces este según mi percepción no recomiendo 970 no recomiendo que se yo una R7 Radeon ahí una 370 380 no sé no recomiendo esas pollo son muy viejas no es que no sirvan o sea si sirven pero yo si les voy a recomendar es de Pascal para arriba y de Polaris 10 Polaris 20 para arriba porque es lo que más está comprando la gente hoy día y aparte que está a muy buen precio entonces este ojalá les haya podido servir esta guía al final voy a dar una reflexión sobre precios de gráficas que ustedes pueden servir y gráficas que quizá no les sirvan debido al precio pero yo quiero que tengan esta premisa no se obsesionen con los cuadros por segundo hagan buenas configuraciones y tendrán juegos bonitos Juan pero es que yo lo quiero correr todo en ultra porque quiero correr ver toda la experiencia gráfica del juego que monitor tenés que panel tenés velocidad de respuesta del monitor si no tienes un monitor gaming y tienes un monitor a 1080p a 60hz o un 2k a 75hz lo que vas a tener es buena resolución y la calidad de imagen no va a ser la más adecuada ¿me explico? con un panel TN o un panel VA con un panel IPS quizá si pero bueno eso lo voy a explicar más a profundidad el día de mañana voy a hacer otro audio video audio audio video para que ustedes puedan ver ya los precios y todo en Amazon voy a utilizar el portal Amazon no es de mi de mi placer pero lo quiero utilizar para que ustedes lo vean disculpen la luz azul y ustedes se puedan guiar entonces espero que les haya servido esta mini guía por este instante y mañana ya bueno ya voy a hacer la cuestión de los precios y pues este y después viene la cuestión de la edición cuídense y un placer este nos vemos en la segunda parte bien aquí estamos esta es la segunda parte del video ya más explicativa más gráfica ya con precios y todo yo lo que quiero es que ustedes por cada resolución pongan pausa si a precisar algunos puntos importantes antes de dar los datos ya más precisos que ustedes ya están viendo en pantalla recuerden los hertz del monitor limitan la potencia de la gráfica así que no se les olvide eso porque tienen que ir en equivalente no solo de monitor sino de equipo verdad ya ustedes saben gama baja o de entrada cualquiera de estas tarjetas que ustedes están viendo acá con un Ryzen 1200 un 2200G o un Core i3 si pueden haber combinaciones si también con un i5 si pero se recomienda para los i5 la gama media bien para 1080p estas son las tarjetas mejores que hay por supuesto son las configuraciones mínimas para 1080p es decir yo no voy a recomendar menos de Pascal y menos de Polaris porque si hay tarjetas muy buenas pero obviamente la modernidad y obviamente la ahorita las tiendas lo que tienen en stock son estas tarjetas entonces ustedes ven desde una RX 550 que es la menos potente de estas hasta una RX 570 de 4 GB que es la más potente y tiene un rendimiento similar a una 1060 de 3 GB ustedes pueden ver los precios todas estas fuentes de los precios perdón es en Amazon.com si ustedes se van a Amazon ustedes verán y corroborarán los precios de estas gráficas también una tonta bien para 1080p y 1440p de entrada es decir son tarjetas que tienen un alto performance para 1080p ya el 1080p lo va a correr así brutal pero son tarjetas que tienen la suficiente potencia tanto en VRAM como la potencia del núcleo gráfico como para que sean soluciones de inicio para 2K para mi 440p bastante buenas entonces vemos desde una GTX 1060 de 6 GB de RAM de 219 a 319 dólares dependiendo de la marca y el ensamblador hasta una RX 590 de 8 GB de RAM desde los 269 a 292 dólares entonces yo puse aquí estas opciones ofrecen potencia ideal para 1080p buenas configuraciones de entrada a 1440p es decir ajustes gráficos en medios o altos dependiendo del juego y quizá uno que otro juego en ultra que estén optimizados para cualquiera de estas gráficas como por ejemplo Doom Wolfenstein que en una RX 578 GB va a correr más de 60 cuadros en 2K sin ningún problema el Doom también y Far Cry quizá algunos juegos en 2K los corra bien optimizados para RAM sin ningún problema los va a correr entonces esta es una gama 1080p ya más idónea que la anterior y 1440p de entrada ya esta es ya con esta con esta a partir de aquí ya nos olvidamos de 1080p a partir de aquí es de 2K en adelante y por ejemplo dice 1440p de 2K soluciones gráficas idóneas de menos a más es decir una GTX 1070 de 8 GB Bernam una GTX 1070T de 8 GB de RAM una GTX 1660T de 6 GB de RAM GDR6 una Vega 56 de 8 GB de RAM HBM2 y por último la más potente y la mejor de esta gama para 2K la RTX 2060T 166 GB de RAM GDR6 y ustedes pueden ver los precios ponganle pausa y yo puse aquí que esta gráfica son las mejores en relación calidad precio porque hay mejores soluciones para 2K pero estas son las idóneas idóneas para 2K porque las que siguen son 2K pero para entrada a 4K y aquí las tienen 1440p 2K idóneas dan un mejor rendimiento que las anteriores y ya con estas se pueden entrar a procesar perfectamente bien el 4K por supuesto con buenas configuraciones verdad de entrada de menos a más igual lo mismo la GTX 1080T de 8 GB de RAM GDR5 Vega 64 8 GB de RAM RTX 2070 de 8 GB de RAM GDR6 yo diría que esta RTX 2070 para 2K y para iniciar 4K es la mejor gráfica que hay y la Vega 64 tal vez porque la Vega 64 supera la 1080 entonces estas dos tarjetas son idóneas si piensan en consumo tal vez haciendo un buen OC tal vez haciendo un buen OC perdón a estas a la 1080 pueda llegar a la Vega 64 y la RTX 2070 si esta por encima de estas dos entonces son tarjetas idóneas para la entrada a la alta resolución a 2160P UHD Ultra High Definition y vamos por las tarjetas más potentes ya del mercado las más tontonas las más brutales las más bestias que son no son ni para 2K ni entrada ni salida ni de nada estos son para 4K punto soluciones graficaciones para 4K de menos a más ya ustedes pueden ver aquí el poder ya de estas bestias es absoluto y aparte también se nota en esto 1080T 12GB VRAM GDR5 Radeon 7 16GB VRAM HM2 RTX 2080 8GB VRAM GDR6 y la GTX 2080T 12GB VRAM GDR6 que esta indudablemente de lejos es la mejor tarjeta gráfica del mercado siempre me pasa esto es la mejor tarjeta gráfica del mercado la 2080T las otras están parejas la 1080T la Radeon 7 y la 2080 están ahí peleándose haciéndose el amor y todas las cosas realmente están muy similares esas son las tarjetas mejores tarjetas gráficas gaming del mercado para mover 4K Ultra High Definition no se pretenda mover todos los juegos en 100 frames por segundo a tal resolución porque es imposible por supuesto todos los juegos en ultra moverlos a 100 FPS en 4K es imposible es imposible ninguna tarjeta ni siquiera la 2080T todos los juegos no lo mueven ninguna tarjeta así en frames por segundo y por qué pongo esta observación porque mucha gente se compra cualquiera de estas gráficas pensando que va a mover todos los juegos a 4K en ultra yo he hablado con gente que decía pero es que yo pensaba que me iba a mover el tal juego en 4K en ultra y yo un momentito es que estas tarjetas todavía no tienen el hardware lo suficientemente potente para mover 4K a 100 frames por segundo 144 frames por segundo pero eso no quiere decir que no sean idóneas para 4K son las mejores para 4K y con bajándole algunos filtros o quitándole algunas cuestiones que a veces son innecesarias en los juegos pueden dar un resultado brutal en cuanto a cuadros por segundo incluso a veces hasta más de 100 cuadros por segundo pero no se pretenda en ultra es una locura pero si los va a dar obviamente a más de 60 cuadros entonces entiéndase esto señores ya para no cansarlos a más de 60 cuadros 1080p 2K 4K se puede correr muy bien cualquier juego preferiblemente obviamente los juegos de 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 carros o de coches o los juegos de por ejemplo de de disparo siempre se recomienda más frames por segundo pero por experiencia y todo pero con 60 cuadros por segundo perfectamente cualquier juego se puede mover bien y se puede disfrutar perfectamente bien con una solvencia increíble entonces no se preocupen ustedes recuerden acoplen esta mini guía que les estoy dando ojalá les sirva de algo porque créanme que esto me llevó trabajito a hacerlo lo hago por ustedes porque los estimo bastante y esto aunque no lo crean esto vale bastante esto vale mucho porque esto es una información que yo he adquirido aquí en mi cabeza y yo la junté específicamente para ustedes entonces ustedes hagan pausa y digan que me conviene más para 1080p versiones de entrada para 1080p versiones consagradas por así decirlo y que ya va entrando a 2K perdón solamente quiero a 2K entonces ustedes ven aquí a 2K quiero experimentar de vez en cuando 4K pero quiero correr a 2K entonces ustedes ya saben cuáles son más o menos las que funcionan bien para 2K y para opciones de entrar a 4K o quiero solamente 4K disculpen aquí yo soy automático entonces este a veces este me puede la flema o quiero solamente 4K y recuerden los monitores panel IPS te va a dar mayor saturación de colores menos respuesta en MS aunque no se nota mucho la diferencia de hecho a veces prácticamente no se nota panel VA es un intermedio entre el TN y el IPS y el panel TN obviamente es el que mejor tasas de refresco es el que mejor va a dar obviamente sacrificando un poco la calidad gráfica de visión pero en cuadros por segundo pues es la que más da cuadros por segundo ya se está hablando de monitores obviamente de 144 frames por segundo en IPS y todo y fantástico sí pero vamos a suponer que ya salieron son hiper caros ok entonces este tienen que ustedes jugar con eso frames por segundo qué juegos voy a mover porque si voy a jugar por ejemplo el Witcher no vale la pena un monitor de 144 frames es una locura si quiero jugar qué sé yo Ghost Recon de Division 2 a 144 frames de esos juegos no vale la pena si quiero jugar por ejemplo qué sé yo juegos tácticos arma 3 no vale la pena ahora si quiero jugar juegos de coches juegos de tipo Doom o Wolfenstein puede que si valga la pena un 144 frames por segundo entonces y por lo general son panel TN o VA los IPS si hay son más caros entonces este igual son caros los TN y los VA tienen que mover con eso velocidad de respuesta resolución qué es lo que me sirve a mí 4K 2K 2K de entrada para entrar a 4K o solamente para 1080p entonces ustedes tienen que ver estos cositas le ponen pausa estos precios están actualizados al día de hoy hoy estamos 5 o 6 de febrero 3 o 4 de febrero no sé bueno ahí ustedes averiguen el calendario juliano cuál es la fecha pero bueno yo creo que ya este yo he dado la información suficiente ya con esto yo creo ya no lo voy a cansar más con contenido este yo quería dar esta guía de gráficas las mejores gráficas que yo considero a día de hoy para comprar y como les dije no es que Maswell o sea una 970T o una 970 o una 980T no sirvan si sirven pero son más o menos el equivalente por ejemplo una 1060 6 GB o una 1070 entonces ustedes hacen el equivalente y ustedes más o menos ahí van calculando a cuál le equivale más o menos una 1070 una 980T más o menos una 980 una 1060 6 GB más o menos y ahí van calculando pero yo considero que estas tarjetas ya que hay Turing considero que es mejor estas tarjetas este y las apartando y estas más bien lo que es Pascal y Turing traerlo acá Polaris 10 de hecho iba a poner Polaris 10 con una RX 480 pero es una locura o sea realmente no vale la pena yo creo que es mejor este la RX 580 y 590 como soluciones de Radeon para lo que es la gama media y 2K de entrada entonces este y siempre recuerden estos intervalos nunca menosprecien estos intervalos 1080p y 1440p 2K de entrada nunca lo menosprecien porque mucha gente piensa que estas tarjetas la RX 588 o la RX 590 o la RX 588 o la 1066 es solamente para 1080 pesos falso sirve para 1440p pero de entrada que significa de entrada de entrada significa que hay que hacer muy buenas configuraciones para que el juego ande muy bien a 2K pero no quiere decir que no lo corra estas si definitivamente no corren 2K porque para 2K necesitas más VRAM ya les he dicho porque más VRAM más almacenamiento punto entonces ustedes tienen que ir calculando acá obviamente estas tienen la misma cantidad de memoria pero ya son soluciones con mejores frecuencias mayor ancho de banda entonces realmente tienen una potencia mucho mayor y van a albergar mucho más texturas entonces realmente aquí ustedes cada vez van a ir viendo modelos más potentes conforme pasen aquí los cuadros bueno la presentación y este yo creo que ustedes se van a ir dando cuenta obviamente también con el precio se van dando cuenta que entre más caro mejor pero realmente ustedes estudian que resolución quiero que resolución necesito yo en mi experiencia les digo en 1080p los juegos se ven brutalmente bien en 2K se ven mejor no me cabe la menor duda no tengo que probar un monitor de 2K para saberlo en 4K se ven mejor pues si pero me han dicho que el salto de 1080p 2K es mucho más significativo que el salto de 2K 4K entonces tengan ustedes esas cuestiones en perspectiva y manténganlo ahí para que ustedes lo analicen y puedan comprar la mejor gráfica no esperen rebajas no esperen nada si ustedes tienen la plata ya compren la gráfica que deseen si no pues ahorren y listo entonces este yo creo que ya con esta mini guía o esta guía que les acabo de dar pues espero que les haya gustado este compartan suscríbanse y denle like y ojalá más que suscribirse y like yo les pido compartir porque realmente este mi canal tiene que seguir creciendo y mucho depende de ustedes cuídense y hasta la próxima ah bueno se me olvidaba una cosita importante hay personas que están poniendo que ya para 8K y no sé qué y las radio no están funcionando 8K solo 6 GB obviamente esa gente no sabe lo que habla porque obviamente va a pedir menos memoria porque ahorita el hardware no está optimizado y las tarjetas tampoco están optimizadas para correr a esas resoluciones entonces de 4K 1080p 1080p a 4K nada más por el momento cuídense y hasta la próxima la próxima que se me gustan que se me gustan